Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Pinterest y hoy estaremos hablando acerca de como hacer un tablero en Pinterest por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Pinterest es una red social para organizar tus ideas y encontrar contenido visual con el buscador puedes encontrar un sinfín de imágenes y videos relacionados a la búsqueda de palabras clave que seleccionaste esta plataforma se utiliza para crear un tablero de humor, hacer lluvias de ideas, buscar inspiración para diversos proyectos o simplemente para encontrar imágenes y diseños con elementos en común que puedas organizar en tableros y revisarlos en cualquier momento por eso a continuación te vamos a enseñar a como crear un tablero en Pinterest una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo queremos saber cómo crear un tablero en lo que sería la aplicación de Pinterest primero nos vamos a ir a lo que sería la aplicación, nos vamos a dirigir a esa aplicación, aquí lo tenemos y entonces estamos aquí, ¿cómo creamos un tablero en esta aplicación verdad? hay dos maneras, la primera es yendo a lo que sería el apartado de perfil aquí tenemos lo que sería, entramos en este apartado pines y pasamos a lo que sería el apartado de tableros verdad? una vez dado en ese apartado, le das aquí en lo que sería el apartado superior derecho donde está una cruz, le das allí y automáticamente te abre una bandeja aquí abajo que te dice, comienza a crear ahora puedes crear un pin o puedes crear un tablero que es lo que estamos buscando entonces le damos a creación de tablero entonces, aquí tenemos este apartado verdad? ¿qué pasa? para crear el tablero primero nos dicen agrega un título como bricolaje o recetas dependiendo de lo que vas a poner o vas a insertar en ese tablero digamos que lo voy a hacer mediante un pin verdad? vamos a buscar los pines aquí, voy a crear un tablero vamos a poner un pin, ¿qué pasa? voy a poner un pin acerca de recetas vamos a poner aquí cocina después de que le agreguemos, ok, le pongamos nuestro título verdad? cocina, vamos a ponerle cocina otra vez hay tres formas de privacidad en lo que sería tu tablero ¿cuáles son? pues puedes dejarlo así como va darle siguiente después de que pongas tu nombre y estaría en forma pública también puedes poner lo que serían colaboradores y estarías poniendo un tablero con personas como tal no estaría tan público pero estaría con personas o puedes poner lo que sería un tablero en secreto que solamente lo vas a ver tú aquí nos dice visibilidad mantener este tablero en secreto y lo voy a poner en secreto le damos en siguiente y nos dice prueba con otro nombre ya tiene un tablero con este nombre ¿qué nos dice? vamos a buscar nuestro tablero aquí tenemos nuestro tablero, ok, listo ahora, como podemos ver aquí tenemos la edición del tablero podemos como dije personalizarlo podemos mantener el tablero en secreto vamos a mantener el secreto y también podemos darle una descripción a este tablero entonces esta sería la primera manera de crear un tablero la segunda manera es aquí mismo en la aplicación digamos que estás aquí en inicio y quieres crear un tablero rápido pues aquí en este apartado hay una cruz aquí en la parte central inferior pues le das allí y te abre el mismo apartado unos pins o un tablero le das en tablero y te manda el apartado de crear un tablero en Pinterest entonces de estas dos maneras puedes crear un tablero ya sea desde el apartado donde tienes todos tus tableros o tus pines o desde el inicio de la aplicación si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós